Saludos y bienvenidos a este espacio de entrevistas y comentarios como siempre introduce la cara de este programa Gustavo Olivo. Yo soy Nicole Espejo y los voy a acompañar de manera intermitente junto a otras compañeras mientras el querido Gustavo Olivo se toma unas merecidas vacaciones. Yo le pedí hoy que me acompañara a Mario Minaya, yo creo que el terapeuta familiar y de pareja más cotizado en los medios de comunicación. Me ha ido bien. Le ha ido bien, yo sé que sí, pero fuera de la bullita, la presentación informal, tengo que decir que Minaya tiene años trabajando, apoyando y capacitando familias y parejas desde la terapia familiar y la terapia de pareja, siempre desde la vocación. Yo lo invité porque ya nosotros estamos finalizando el año y llegar a este punto en medio de una pandemia nos trae muchas preguntas. Yo entiendo que con la interacción, la relación de familia y de pareja ha cambiado mucho. ¿Ha cambiado o se ha reivindicado? Mira, ha ocurrido de todo, como tenía que ser y como siempre pasa porque la gente se le olvida que esto es cíclico y por diferentes razones volvemos a vivir lo mismo. ¿Qué hizo la pandemia? Mostrar lo que nosotros somos, que en ocasiones no le ponemos atención. Entonces la familia que había trabajado, creado base, sobrevivió. Esa que tenía muchísimas enfermedades no detectadas afloraron y murió. Entonces hay familias fortalecidas y familias destruidas. Y familias que tomaron esto como un momento de aprendizaje. Entonces se dijeron, si esto afloró de esta forma, vamos a prepararnos para lo que venga de aquí en adelante, lo manejemos de otro modo. Entonces hay familias destruidas, familias reconstruidas y familias en aprendizaje. ¿Cómo se prepara una familia para una base sólida? Y que cuando llegue un momento como el que nosotros vivimos en el 2020, no se vea quebrada. Mira, lo primero es la formación, que tiene que ver con situarse en el escenario con un nivel de conciencia. Entonces una familia que quiera enfrentar cualquier situación tiene que preguntarse, ¿qué ideas, creencias, pensamientos en lo que no? Y no lo que tiene que ver con la vida. Y que tiene que entender. Es una familia que se pregunta por todo lo que es humano. Y eso que es humano entonces unifican un criterio para que cuando tengamos un lenguaje común nos podamos entender. Si no, eso no es familia. La familia está definida en cualquier orden de seres vivos por un cierto código que los identifica y ellos entienden. Entonces ya sean las abejas, los delfines, las ballenas, tienen códigos que cuando uno emite tal código, todo entienden. Entonces lo primero que tiene que hacer una persona que piense formar familia es reencontrarse con su formación familiar, es redescubrir lo que su padre le enseñaron, lo que recibió de ello, volver a replantearse lo que es que quiere de la vida. La familia no es una escuela como la gente quiere plantear. Uno debería, la familia, con el aprendizaje necesario, no debería ya aprender. Preparado ya. Lógico, uno debería casarse con un agente para que los dos por ensayo y error aprendan, porque uno no lo ponen así para manejar. Para conducir un automóvil a ti no te montan y te dicen, después de tantos días ven a ver si chocaste o no chocaste. No, tú tienes que ir a una escuela, lo normal, tomar un entrenamiento, tomar un examen y evaluarte para tú poder portar una licencia que te permite transitar. Entonces, si la familia es tan importante, ¿cómo no nos hemos puesto de acuerdo para que alguien, de algún modo, verifique que tú tienes las condiciones, que tú tienes la formación? Por ejemplo, el matrimonio civil o por la iglesia. Debería incluir un examen a cualquier gente que fuera a casarse a cualquier otro lado. ¿Ustedes no se quieren casar? Pasen allá a aquel departamento. ¿Qué tipo de examen? Ajá. ¿Para qué se casa la gente? Para dar. Entonces, a una gente que se vaya a decirle a preguntar, ¿tú tienes capacidad de dar y darte o eres una persona egoísta que te está casando para que te den? Primero, la gente no se pregunta, para casarse hay que tener buen corazón. Y hay gente con el corazón perverso, que está desenfocada, debería quedarse sola. Entonces, debería ser un organismo que regule, segundo, la mente. ¿Qué tú tienes de idea con relación, por ejemplo, a tener hijos? Porque la familia tiene que estar abierta a la vida, porque es una de las funciones. ¿Qué tú entiendes por compartir placer? ¿Hasta qué punto tú estás en un nivel de compromiso para poder mantenerte en una relación estable y duradera? ¿Qué capacidad de comunicación tú tienes para crear intimidad? Al que no pase ese examen, yo no le permitiría casarse. Por ninguna de las vías existentes. Yo lo mandara con el resultado y le digo, cuando ustedes hayan investigado, tomado curso, vuelvan. Que ese es el único modo. ¿Por qué? Hay gente que dice, pero eso es exagerado, porque es la libertad del ser humano. No, no es la libertad del ser humano que está en juego. Es la salud de la sociedad. Porque ese acto que tú estás asumiendo va a producir seres que tú vas a mandar para la sociedad donde yo estoy. Esos pleitos que tú haces en el apartamento molestan mi tranquilidad. Entonces, no podemos seguir considerando una respuesta personal de respeto a la libertad, lo que está incidiendo sobre toda la sociedad. Y eso debería ser regulado. Yo vi que en estos días usted tenía una participación en un programa radial donde hablaba sobre la vida de pareja en pandemia y todas las problemáticas que han surgido. Por eso mismo que la gente, como usted dice, se ha reencontrado con lo que realmente es. Usted que ha tenido muchos casos de personas que han acudido a usted en ayuda. ¿Cuáles son esos problemas que las parejas tienen con más frecuencia ahora a raíz del confinamiento, la convivencia durante más tiempo y demás? Mira, la gente señala siempre problemas de comunicación. Y los problemas de comunicación son en realidad de corazón, no son de comunicación. Entonces, la gente tiene la mayor cantidad de problemas de corazón. Y eso no se le ha dado mucha importancia. ¿Qué tiene que ver con el problema del corazón? El corazón es como tu esencia. Si tú no eres una persona confiable, ¿cómo que yo me voy a comunicar contigo? Porque lo que yo doy es como lo que yo más valoro cuando me comunico. Mi historia, mis sueños, mis anhelos, mis esperanzas. ¿Cómo yo voy a poner eso en mano de ti, que no me eres confiable? Porque reiteradamente ha incumplido con promesa, ha sido indiscreta en algunos momentos. Entonces, la gente dice, tenemos problemas de comunicación. Y es de corazón para ser dos personas confiables, con capacidad, para tener relaciones afectivas. Que es lo que permite que la gente se acerque. De ahí mismo sale, alrededor del tema de confianza, que es la clave en cualquier relación, la infidelidad. Ay, yo creo que... ¿Por qué en su mayoría? ¿Por qué en su mayoría? Porque de algún modo, a uno lo van identificando con una patología. Entonces, ahora mismo yo soy como el que la gente acude con más frecuencia para mí. Porque he ido desarrollando una metodología de acompañar en infidelidad. Yo creo que la infidelidad es una de las problemáticas que tal vez la gente más conoce, como en la relación de pareja. Yo voy a dejar el tema candente ahí, nos vamos a una pausa. Y cuando retornemos, terminamos de escuchar esa explicación que tiene Minaya. Retornamos de la conversación que tenemos con Mario Minaya y nos quedamos antes de la pausa con la palabra infidelidad. Yo le pregunto, ¿hay más casos de infidelidad o será que ahora es que se dan a conocer? Mira, se han mezclado varias cosas. No sé si tú recuerdas cuando se hablaba del amor en tiempo del cólera, de Gabriel García Márquez. Y él se adelantó en el tiempo a muchas situaciones que se dan. Y la canción que la canta Shakira recoge como que qué tipo de amor es el que tú tienes. Y dice que hay amores que sobreviven en el tiempo. Y hace inclusive la simbología con el vino, que el vino logra al envejecer adquirir calidad. Entonces, ese tipo de amor que es el que el libro encierra como ideal, es el que ahora se vio confrontado. Hay amores que hay que verlo en función de pasión, intimidad, compromiso y reciprocidad. Entonces, ese caminar desde que tú te conoces, te enamoras, se va reeditando cada cierto tiempo. Para tú vivir un amor que inicialmente es como de contacto físico, luego sexual, luego mental, emocional, hasta que cierra con una presencia sanadora de ambos en la vida del otro. Hacer ese recorrido tiene siempre tentaciones. Tentaciones internas, ruidos internos tuyos de lo que ha vivido, de lo que desea, de la mala crianza. Todo eso son ruidos internos. Y unos ruidos que vienen asociados propios de lo que se está viviendo hoy. Por ejemplo, con las redes sociales. ¿Hay una supuesta infidelidad virtual? Lo que ocurre es que ahora el elemento que define la infidelidad como tal es el impacto en la persona victimizada. No el medio, ni lo que diga la persona que se involucró. Es decir, el criterio último es que si eso que yo hice en ti impactó como una infidelidad, es. Pudo ser que yo sonriera, que yo escribiera. Porque antes venía mucha gente diciendo, no, porque es que yo no me acosté. Pero es que yo no te acosté. No, es que acostarme para mí implica algo, un nivel de importancia, como victimario, como quien posee mayor información. Pero eso no puede ser el criterio para medir, porque fui yo que lo cometí. Y eso a mí no me está afectando, en cierta forma. Quien mide y le da nombre es la persona afectada, quien tiene menos información. Porque hay que partir de la persona que ha sido afectada, que es la que representa la verdadera relación en ese momento. Hay otros. Y los síntomas que hemos visto en casos en medio del COVID-19, ¿cuáles son los más comunes? ¿Dentro de la infidelidad? Sí. Mira, el primero tiene que ver con el WhatsApp. O sea, una infidelidad a partir de mensajes. Un poco iniciada, reflejada, mantenida a través de WhatsApp. Y casi se ha convertido como en una prueba, que la persona conserva una nota de voz. Yo entiendo que en eso los detectives van a perder trabajo. Porque antes la gente solo tenía el recurso de detective en un caso que ya estaba la persona desesperada. Ahora lo asumen. No, ahora cada quien es detective con aplicaciones, orientaciones, WhatsApp que borraron, cosas de tal sitio. La gente ha hecho curso. Y no hay alguien en ese estado de estrés post-trauma por infidelidad que sea más acucioso. ¿Por qué el cerebro genera primero un nivel de distracción para protegerte? Y las víctimas, las personas que tienen menos información en el caso de la infidelidad, siempre se dicen a sí mismas en el momento de estrés. Cuando yo sepa todo me tranquilizo. Y eso genera más estrés al final. Y es mentira. Porque el cerebro en ese estado de estrés, a usted dice, y hasta lo dice hombre o mujer, si yo supiera toda la verdad, ya yo dejo eso así. Porque lo único que a mí me preocupa es saber la verdad. Y es mentira. Porque lo que cura no es saber la verdad. Es que la persona haga conciencia de daño. Se preocupe en resarcir para recuperar confianza y credibilidad. Entonces, no es saber, oye, lo que me están escuchando, no queda su tiempo en eso. No es saber los detalles, ni cómo fue, ni cuántas veces. Es iniciar un proceso de reconciliación. Que eso tiene que ser asistido y acompañado, necesariamente. Ahí hay un tema de toma de decisiones que yo creo que también es importante traer a colación. Cuando las personas tienen un problema, generalmente lo normal es que quieran buscar una solución. Pero a veces la búsqueda precipitada de una solución puede llevar a decisiones no muy buenas. ¿Qué es lo que se les recomienda a esas familias y parejas que en medio del confinamiento tienen situaciones difíciles y no saben cómo actuar? Mira, lo primero es que esos cuadros generan angustia. Y la angustia hace exactamente eso. Eso es angustia. Por eso es angosto el origen de la palabra. ¿Qué es lo que hace la angustia? Reducirte toda tu vida, tu ser y lo que está pasando a ese hecho. ¿Qué pasa cuando tú reduces la visión de las cosas? Que eso se ve muy grande. De repente el que está impactado por una infidelidad, por una traición, por un abandono, por un maltrato, reduce toda la vida a eso. Y eso entonces es muy grande. Entonces lo primero que hay que recomendar es ampliar la visión aún en medio del trauma. Para pensar que hay de por medio un estado de crisis por una pandemia. Eso es fundamental, contemplarlo, para dónde es que uno va a acoger. Donde mis padres que están con cierta edad, hay un riesgo. Donde una hermana que son muchos y ahora primero el estado de situación del momento. Segundo, unos hijos. Que cuando uno está en ese estado piensa después. Pero ahora hay que incluirlo. Tercero, una situación económica. Casi nadie está preparado para que lo traicionen y tener algo guardado para saber qué hacer. Entonces yo les recomiendo a la gente. No den paso a lo que la angustia le está vendiendo de reducir la vida a eso. Eso no significa que tú te vayas a quedar eternamente ahí. Y yo les he recomendado por algunos temas, baño de María. Que en el lenguaje... Entonces es un método muy particular. En el lenguaje culinario significa que yo ni te hiervo ni te dejo enfriar. Bueno, dos gente sensata, pasó lo que pasó. Nos sentamos manejando de manera consciente la angustia porque si no, no se puede hacer. Uno da paso a escándalo, a descrédito, a daño, a hacer muchísimas cosas extrañas. Que lo que van es a sumarle más dificultad a lo que ya está pasando. Uno tiene que apelar a la racionalidad. Paso, fulano, siéntate. ¿Y cuáles son nuestras opciones en este momento? Dentro de lo que nos está pasando. Los muchachos, las deudas, la salud, la situación. Vamos a hablar. ¿Qué opciones tenemos? Una separación inmediata. ¿Cómo eso afectaría? Un estado de búsqueda de ayuda para que alguien nos ayude a ver mejor todo esto que está ocurriendo. Y que fruto de eso decidamos. Entonces yo ahí tengo un programa que se llama quirófano. Porque ni mato ni salvo. Usted se expone y lo que el resultado ve, usted lo acepta. Entonces en lo que ese resultado se va logrando, la persona adquiere un poco más de capacidad reflexiva. ¿Qué es lo que quita el trauma? El que le dan un tablazo no piensa. Reacciona. Entonces en este momento hay que aprender a responder. Por grande que sea el tablazo. Porque hay muchas cosas en juego. Y a eso tú le puedes sumar con una torpeza. En vez de... Y una tercera opción es que nosotros podemos colocar un tiempo de cuarentena a la situación. Que es lo que yo llamo baño de María. Ni le entramos a eso porque no tenemos recursos para solucionarlo. Ni lo dejamos morir porque no se va a quedar así. Lo colocamos bajo un plazo X y determinamos una forma de convivencia diplomática. Que permita apelar a un poco de graciosismo en función de los hijos y de la situación. Ni estamos lejos, vulnerables, ni cerca por obligación. Establecemos cierta distancia por acuerdo en tiempo basada en unas condiciones que tenemos que trabajar para superarla. Si es económica, buscar recursos. Si es de espacio, ubicar dónde se va a colocar la persona. De acuerdo. Pero no reaccionar de forma disparada porque no se ve bien. Ahí tuvimos un resumen bastante claro que podría ayudar a cualquier persona que en su casa esté pasando por una situación especial a no decidir yo creo que con el primer arranque. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar de ese tema porque trae un poquito a colación el tema de los feminicidios a raíz de problemas de pareja. Volvemos en breve. Somos Grupo Acento Acento.com.do y Acento TV Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse que está justo al lado del de suscribirse y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata por $9.99 dólares mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99 dólares. Con la colaboración Platinum por $29.99 dólares tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Estamos de vuelta y yo le comentaba a Mario Minaya, nuestro invitado de hoy, que en el confinamiento también se ha comenzado a hablar mucho del tema de los feminicidios, el abuso entre parejas, porque así como para muchos estar en su casa es el lugar seguro, para otros es el lugar de peligro cuando en su casa se vive una situación de violencia. ¿Qué ha sucedido con ese tema en medio del confinamiento? No sé si usted ha tenido casos de parejas que sufran ese tipo de situación. Hay de todo un poco. Yo he escuchado dos casos en concreto que han sido muerte asociada un poco. Yo todavía no me atrevería a relacionar mucho y hablar ya de conclusión hasta que esto no se estudie mal paso, porque es que se mezclan muchas cosas aquí y también hay un manejo que se da por momentos de algunos temas. Por ejemplo, si un feminicidio coincide con el 25 de noviembre, día de no maltrato, otra mujer, eso ya los medios lo convierten en la noticia más importante. Cuando ocurre en otro contexto que no se relacione, no le dan tanta importancia. Entonces a mí me preocupa eso aquí de los medios. La agenda mediática. Sí, y como el impactar. Y todo el mundo anda atrás de primicia, todo el mundo anda atrás de portada de primera plana. A mí me preocupa el manejo que se hace en ocasión de la noticia por la noticia. Yo preferiría que llegue un día en que hay un nivel de conciencia sobre el aporte que puede representar en un momento dado la primicia a la sociedad. Yo tengo ese dolorcito con los medios. Y en ocasiones sueltan unos titulares y una cosa que te da una sensación que no es real sobre un problema. Y tienen que venir luego los organismos que de paso uno nunca cree en las estadísticas ni en lo que ellos dicen porque han perdido mucha autoridad en ese sentido. Porque hay un componente político que a veces ha hecho que se maquillen cifras y datos. Entonces, yo preferiría volver a hablar de un enfoque positivo de la convivencia familiar. Y yo creo que eso es más noticia que el negativo. Yo vivo acompañando miles de grupos de parejas de Maús, de Matrimonio Feliz, de Dinámica, de Iglesias Evangélicas, de Iglesias Cristianas. Y es una inmensidad de parejas que están trabajando en Zoom para mantenerse en comunidad, el camino neocatecumenal. Tú te encuentras con una inmensidad de parejas trabajando. ¿Qué no son noticias? Yo encuentro muchísimas parejas reivindicando dificultades muy grandes a partir de la fe, de la búsqueda de ayuda, de la terapia, de la lectura, de su confrontación. Hay muchos retiros para parejas. Eso se ha convertido en una oleada grandísima, que no es noticia. Entonces, yo digo, ¿cómo es que está pasando esto? Yo lo estoy mirando. Yo me estoy encontrando con toda la pareja y veo como el porcentaje tan alto de recuperación que se está dando en muchas parejas para que la familia cambie. Y noto el impacto cuando se hace caminata por la familia, encuentro de pareja. A nivel nacional, yo lo vivo haciendo presencial y por Zoom. Y eso para mí es algo increíble lo que está ocurriendo y no es noticia. Entonces, yo digo, no pudiéramos ponernos en una línea que nos permita convertir lo bueno en noticia, aunque no sea el caso, para que sirva de ejemplo a mucha gente. Yo veo parejas heroicas que yo he acompañado con una madurez, con una capacidad de perdón. Ojalá eso pudiera ser en un momento dado noticia, como lo es un feminicidio, como lo es una persona que mató. Yo quiero ver titulares, este hombre salvó su familia e inició siendo de tal forma y hoy en día es de tal forma con sus hijos y su esposa. Esta esposa reivindicó una presencia de mujer luchadora, emprendedora, junto a su familia, junto a sus hijos. Yo quisiera como que el tema en cuestión no sea para buscar rating. Yo tengo una preocupación con los ratings. A mí me llevan a muchísimos programas. Y entonces me ponen y yo le digo, mira, lo mío es el enfoque positivo. ¿Por qué es que yo creo que el negativo está saliendo solo? Yo no creo que haya que forzarlo tanto. Yo estoy notando que hay que forzar el positivo, que no tiene tanta prensa. Y me gustaría como que algún medio se animara, aunque no de tanto rating, a estudiar este fenómeno que yo estoy mirando. De mayor grado de conciencia en muchos hombres. Yo sé de muchos hombres que se han incorporado a los quehaceres domésticos, que nos hemos incorporado. Y hay muchísimos haters viendo esto y de una vez dicen, feminismo, eso es un misógino. Miren, yo no fregaba. Entonces, a mí me quieren poner como que uno con eso anda buscando un mérito. Y muchísimos hombres ya nos hicimos de perto en fregadera a raíz de este percance. Bueno, pues yo creo que hay muchos otros hombres que deberían seguir esa iniciativa. Y la verdad es que el tiempo no me da para yo agotar todos los temas que yo quisiera que la gente escuche de su voz. Para mí ha sido un placer. Yo estoy súper feliz porque creo que esto es casi un regalo de Navidad que nosotros le hacemos. Llevándole información importante, un contenido realmente sustancioso a esos que nadie sabe qué situación pueden tener en su casa. Mario, el programa nos deja hasta aquí, pero la conversación la vamos a seguir larga y tendida. Y lo van a tener disponible también en YouTube. Gracias por acompañarnos. Yo soy Nicole Espejo y serán otra pasión.